No, 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 escúchame, pará, la tiré ahí, la tiré ahí. Porque es tan de moda, viste que hizo falta la otra idea, ¿no? Sí, creo que un poquito sé, no para... Yo no dudo, pero viste la que hizo falta la otra idea. No, no, la tiré al segundo palo porque lo veo afilió en la delantera. ¿Cómo estuvo estructurado Vélez para este partido? ¿Distinto a otros encuentros? No, no distinto que el sábado pasado. Yo pienso que jugó de la misma manera, o sea, con cuatro delanteros y atacando todo el tiempo sobre el arco de RBP. ¿En el segundo tiempo tenías órdenes de estar más adelantado vos? Bueno, mira, yo era la salida. Sí, Hernández. Muy largo. Alonso. Gol. Gol. Debe de ser fiel. Alonso de cabeza. Lo dejó totalmente descolocado. Afillol y pone este partido uno para Pélez Sarpiel. Alonso, el autor del gol cero para River. Mira el centro, queda ahí la pelota. Bianchi. Gol. Gol. De Pélez Sarpiel vino un centro. Entró Bianchi de cabeza. Pélez Sarpiel pone este partido dos para Pélez Sarpiel. Cero para River Bianchi. El autor del gol. Comiso. Sigue comiso. Merlo. Viene el centro. Vieta. 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 Gol. 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 De River Play. Centro para Vieta. Quedó con la pelota para colocarla. Y lo hizo. Pone este partido. Dos para Pélez Sarpiel. Uno. Para River Vieta. El autor del gol. Está ganando Pélez Sarpiel. Dos a uno. Viene el centro. Queda la pelota. Le pegó. Tiro. Gol. 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 De River Play. Una entrada en profundidad. Quedó la pelota ahí. Fue la pelota. Pegó en el palo. No pudo hacer nada. Pumpido. Prácticamente sobre el final. River. Dos. Vélez Sarpiel. Dos. Empató el partido River. Quedó la pelota Alonso. Quedó Hernández. Pega en el palo. Se salva. River Vélez. Viene el tiro de esquina. Queda la pelota. Gol. 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 Gol.